Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Y es que la vecina Jacqueline González, desde el municipio de Santiago Mariño, en el estado de Aragua, le pregunta a micondominio.com, ¿pueden unos esposos, ambos, propietarios del mismo apartamento? ¿Ser parte de la Junta de Condominio como vicepresidente y tesorero? ¿Qué responde Elías Santos? Jacqueline nos envía una larga explicación sobre esta situación, sobre esta circunstancia. Jacqueline, no es posible. Solamente un copropietario de un apartamento puede ser el representante de esa familia ante la Junta de Condominio o en la asamblea o en una carta consulta. Solamente uno. Se entiende la buena voluntad. Es posible que cualquiera de ustedes dos pueda colaborar, pueda cooperar con la Junta de Condominio, con la comunidad en general, en otro rol, en otra actividad. Pero no pueden estar ambos en la Junta de Condominio como principales o como suplentes. Debe ser un copropietario por cada propiedad, por cada apartamento. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo. Tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.